1, 2, 3, bienvenido Y pagamondas Es su boy Chris Spinn en la casa Que es lo que en Tocque Fred Chicken Ya ustedes saben lo que es Hoy en el aire Nego's Party El duro de los duro El duro de los fuertes Es el que se acostó con tu tía Your uncle Que lo que me tienes hoy Hoy te tengo Tyco RD Tyco RD Con No pueden No pueden Es que la gente no puede, señor No pueden Que el 76% de la gente que está viendo este video No está suscrita a nuestro canal Son unos fregos eso Y yo creo que ustedes sí pueden suscribirse A este canal El 75% son unos fregos Tú queríbanse A la playa de la vaina Here we go Reacción, saco RD, no puede No puede Vamos a ver que hizo Taiko aquí Me gusta la localización que eligieron para grabar Ya, I like the color, I like the white, blah, blah, blah I'm assuming this is the drill, right? I'm not 100% sure I'm kind of hearing the little It's the first time I hear this song No, pero el Hey, hey, a sturdy banita No sé Él es mío, pero vamos a ver que lo que ¿Qué tú piensas de las relaciones cuando las suben a las redes? No, yo me voy con eso No me voy con la vaina ¿Por qué no? Dice que No que no la suba Pero contarte Que eres tú y ella Como que los del Instagram Como que el Instagram El y yo de los dos ¡Ja, ja, ja! Dígase Instagram, amigo, mi amor Yo tengo que subirte todos los días ¿No, verdad es que no? Es que no Es que tú no eres Tú no eres una prenda Una vaina Tú eres mi pareja Y ya, Ruling Tú eres mi pareja Dice que tú no eres un carro Sí Tú no eres una hookah Y ni el carro ni mi hookah Ni nada Lo subo todos los días Oye, yo no tengo que echarle bombo a nadie Oye, yo tengo que estar echando bombo Yo subo Oye, yo soy youtuber Vayan a los videos Que sigo qué Exacto Suscríbanse al canal Denle like Compartanle comentario Toda la vainita Sí Yo no subo A Palera subido más dos veces Y a Merean También me dicen más dos veces también ¿Ya? Consejos de Chris Pink La gente jode mucho Y yo sé que tú me quieres Este es un flow distinto De lo que él ha hecho Sí, él no Esto no es normal en Taiko Pero Tengo Tengo Mi dispensa con el video Ok La canción Me atrae todavía Todavía estoy en la canción Pero tengo una dispensa con el video I like it I'm liking it Yo subí un meme hoy Cuando el video no correlates con la canción Yo creo que esto es bueno ¿Tú crees así? Sí Porque En un lugar así como ese No sé Y ellos harían el video Un apartamento heavy Y ellos harían el video Ahí en su casa Ok No es que está mal el video Pero yo creo que había tenido más sentido No nos quieren ver así A la gente le quilla Que si os molesta uno Haga la deli Por eso no me importa Porque al final Yo sé lo que tengo Ellos no me soportan Porque no lo creen Y nada más se quedan viendo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tu sabes que Está mal la maldita Juga, diablo Esta canción Esta canción La preparo yo La revuelo Yo Todo yo Y no juzga para mí Está bien heavy Yo se lo pinto bien Es que yo Es un hombre que viene viajando No me de cotorra a mí Es una pareja Una pareja Que cuando tú no puedes Ella te dice Tú sí puedes Mete mano Que yo creo en ti Para eso es una pareja Para que te apoye Y te empuje A ser mejor Que tú eres filósofo eres tú ahora mamá huevo, ¿qué fue? ¡Ah! ¡Diablo! ¡Eh! ¡No! ¡Mamá! Taiko, el inglés sin barrera se acabó ahí en ese together ¿Qué fue, mi hermano? Mi brother Taiko, ¿qué vamos a hacer con él? En ese together, el inglés sin barrera fue en ese together ¿Qué vamos a hacer con el Taiko? En vez de ser together, dijiste together, ¿ok? Together Pero no está bien, te lo vamos por nada porque eres mío Aunque los haters no quieran tumbar, pero no van a joder con esta muralla ¡Mira! Quieren dañarlo, pero no pueden Baby, dile que no, que no, que no Se llenan si te subo a la red ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo ¿Qué fue eso? ¡Háblame de los zapatos! ¡Ah, no! O sea, que es el flow Taiko, yo creo que tú me expliques ¿Cómo te lo pusiste y cómo te lo quitaste? No Baby, dile que no Dile que no Yo tiene que hacerle la bola ¿Vas a seguir? Claro ¡Ey, Taiko, para la próxima, la segunda, pues tírame! Yo soy duro, manito, yo soy duro Coño, pero es verdad, Dios mío Quieren bañarse, pero no puede Quieren bañarse, pero no puede Dile que no El 1 al 5, más bien El 1 al 5, el 1 al 5, lo estoy dando como un 4 Un 4, la canción, está heavy Un 4, un 4 Y el video Más flow romance Sí, porque ese era el flow de la canción Sí, esto dio, esto dio muy, muy happy Demasiado happy No, no que está demasiado happy Si él va a hecho un demo Hablándole a las mujeres heavy Métela El día está bacano ¿Me entiendes? Pero como él se fue Tú Vete Dile que no Dile que no Dile que no Tú me entiendes Vete Dile que no 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 Yo lo voy votado No que se me fue Yo lo voy votado Votao Yo soy Kipri Film Yo soy Jory Al aire Y esto es Sao oscuro Se ve Hablamos el martes Ya